Ya tenemos el emblema, la marca mexicana de aviación. El presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, cumple una vez más su palabra ante el pueblo de México. Tras haber anunciado anteriormente la compra de la aerolínea mexicana de aviación, hoy es oficial, la compra ya se realizó. El gobierno federal acordó este viernes la compra de la marca mexicana con los sindicatos de los trabajadores de la aerolínea, mediante un acuerdo por 816 millones de pesos. Con esto, la administración del presidente Andrés Manuel López Obrador, pretende crear una empresa aérea, dirigida por elementos en retiro de la Secretaría de la Defensa Nacional, Sedena. La empresa fue adquirida por la suma de 815 millones de pesos, equivalente a 44 millones de dólares. E incluye otras submarcas, entre las que se encuentra un edificio en Guadalajara, un piso en la calle de Balderas, en la Ciudad de México, el centro de adiestramiento frente al aeropuerto internacional de la capital del país, así como un simulador de vuelo. Mexicana de aviación, fue fundada en el año de 1921, por lo que durante muchos años fue la principal aerolínea del país. Pero además, en su momento, también fue la cuarta aerolínea en servicio más antigua del mundo. Considerada la aerolínea más grande de América Latina, pero en el año 2010 dejó de operar, luego de malos manejos de su propio dueño, Gastón Azcárraga, quien abandonó el país después de la quiebra de la firma aérea. La compra fue coordinada por la Secretaría del Trabajo, aunque la dependencia que firmó para adquirir la marca mexicana de aviación fue la de infraestructura, comunicaciones y transportes. Una vez que concluye el proceso de compra y venta, la marca mexicana de aviación y los activos pasarán a manos de la Secretaría de la Defensa Nacional, quien será la encargada del relanzamiento de la nueva aerolínea de bandera mexicana. Con este tipo de acciones vemos claramente lo que el presidente de México busca es llevar el bienestar a las familias mexicanas, ofreciendo vuelos económicos a todos los destinos de México. Esta nueva aerolínea del gobierno federal competirá de manera directa con las aerolíneas que operan actualmente en México, quienes ofrecen precios muy altos que no están al alcance de los bolsillos del pueblo de México. Vamos a buscar la forma de llegar a un entendimiento con las líneas aéreas. Entonces, hay varias opciones. Una que nos ayuden para que no se sature el actual aeropuerto teniendo espacios en el aeropuerto Felipe Ángeles. Porque también es una especie de resistencia, aunque digan que no. Entonces, que nos ayuden con eso. Lo otro es que es muy probable la creación de la línea aérea que va a manejar la Secretaría de la Defensa con una empresa que va a tener a su cargo los aeropuertos algunos aeropuertos el aeropuerto Felipe Ángeles el aeropuerto nuevo de Tulum el aeropuerto de Chetumal el aeropuerto de Campeche el aeropuerto de Palenque y otros aeropuertos el tren Maya y la línea aérea ya tenemos el avalúo para que se le haga un planteamiento a los trabajadores de Mexicana para que se les compre el emblema la marca mexicana de aviación ya se tiene el avalúo me lo entregaron el fin de semana no lo he podido revisar pero aprovecho para porque pues esto también sirve para tomar acuerdos este para que la Secretaría del Trabajo que ya está viendo este asunto Luisa María alcalde empiece ya a ver si aceptan lo del avalúo y lo más pronto posible llegamos al acuerdo Víctor Martínez tiene el avalúo que lo vean que hablen con los directivos de los trabajadores los que están representando a los trabajadores y se aceptan antes de que termine el mes les entregamos su su dinero y ya tendríamos la la el emblema la marca ya estaría operando se está viendo ya con Boeing porque se van alquilar aviones ya se está trabajando en esto entonces esa es una posibilidad y la otra es lo de el cabotaje el que se permita que empresas aéreas extranjeras puedan traer pasaje y llevar pasaje a cualquier lugar del interior del país eso lo estamos dejando este al final porque lo que queremos ver es que se haga un esfuerzo convencer no imponer nada pero ya estamos tratando muy bien ahora una compañera son a le climb on y a Gracias por ver el video.